Tiempo A Y no puedo llegar al Campo Santo Es un dolor que martiriza mi alma Y que a veces ante el mundo soy cobarde Tu hérfano soy, pues ya no tengo calma Porque me falta mi adorada madre Y vosotros queridos compañeros Que viajáis incansables por la vida Que vagás también por el sendero Sin madre y con el alma entristecida Y vosotros que tenéis la madre viva Que Dios se las conserve siempre pura Amado y contemplar la viejecita Yo seguiré por la calle de amargura Y vosotros que tenéis la madre de amargura Y vosotros que tenéis la madre de amargura